Hola chicos, ¿cómo están? Yo estoy muy bien y hoy les voy a decir mi nombre a primera. Yo soy Flor y mi hermana Tania. Bueno, pues, les voy a decir algo. Les voy a mostrar mi mansión. Esta es la magia de donde suceden mis juegos. Siempre nos anda... Lo quito a ser. Y bueno, esta es mi mansión porque ya es muy grande. Y entonces, pues, no se les olvide darle un like a nuestro video de cuando cortamos el cabello de nuestras muñequitas. No se les olvide dar un like. Y bueno, pues, vamos a comenzar ya más poquito a poquito. Vamos a ir haciendo más y más y más videos. Entonces, ahora vamos a comenzar con la parte de afuera. Aquí tenemos nuestro carro. Es una camioneta, pueden ver. Ya está un poquito viejita porque hace mucho tiempo que nos la compraron y nuestra mamá. Aquí tiene su... Su... Su parte para que entren desde dado y aquí arriba para que entren nosotros. Tiene su volante y su pantallita. Y una estrellita de buena suerte, Estados Unidos. Y bueno, por aquí tenemos otra casa que no tiene casi nada, pero solo tiene nuestra cocinita que poco a poquito vamos a ir poniéndole más cositas. Pues vamos a comenzar por la parte de abajo de nuestra mansión. Aquí está la puerta, la puerta, donde se cierra. Y aquí tenemos la mesita que lo conseguimos con un carpintero, la mandamos a hacer. Y aquí es una rejita donde domamos a nuestros gatitos, nuestro dragoncito, nuestra bañena y nuestro perrito. Vamos a... Lo grabamos y bueno, pues luego lo vamos a subir a YouTube. Aquí tenemos una aspiradora. Una aspiradora. Y esta mesa también la hicimos. Pero mi mamá compró la figurita que la plasmó. Esta la compró mi mamá en un pego de... De... De té. De cristal. Y de este lado acá hay unas escuelas que luego van a ver que... Aquí está la cocina. Hay muchos condimentos de comida. Aquí hay una mesita que lo usamos. Es una cajita, pero lo usamos como si fuera una mesita. Aquí tenemos un bebedero muy, muy bonito. Vienen con sus cervecitas. Aquí tenemos un juguito. Aquí tenemos una hamburguesa. Un plátano y... Agua. Aquí tenemos una parrilla, pero esto hacemos que es el fuego. ¿Entienden? Así, esto lo ponemos aquí. Aquí lo ponemos. Lo sacamos. Y si no ponemos... Se lo ponemos bien. Y acá se lo ponemos bien. Queda como si fuera el juego. También aquí tenemos un gas. Aquí tenemos muchas comiditas. Y más comiditas. No les diré todas las comiditas porque no debemos hacer muy largo el video. Entonces no podré presentar. Entonces, ahora subimos. Taca, taca, taca. Subimos. Y aquí es donde todas nuestras Barbies duermen. Bueno, no todas. Aquí tenemos un cajoncito, su relojito, sus celulares, unas flores. Donde vamos a presentar donde quien se enamora de Barbie. Aquí tenemos un peine, una bocinita, un bolso. Y esto es una lámpara mágica. De que yo me acuerde. Y un cajón, unas botas. Y aquí está nuestra gata Blackie. Nuestra cama. Un empaque. Donde no tenemos nada. Porque no hemos ido ni de viaje. Y aquí tenemos una cabanita de México. Que lo vamos a cambiar por Estados Unidos. Estados Unidos es donde nosotros vivimos. Aquí tenemos un juego donde subes a tus muñecas. Y plan, plan. Ahorita, luego vamos a hacer otro video. Donde mi hermana va a mostrarle a todos nuestros muñecos. De este lado tenemos una lámpara. Una donde te pesas. Aquí tenemos la cama de Dráculaura. Miren. Aquí está. Aquí tenemos una concha. Aquí tenemos la cama de pecesuela. Y de dog. De canela. Esta es canelita. Y esta es pecesuela. Aquí es donde bañamos a dog. O sea, a canelita. A pecesuela. A Dráculaura. Y a Blackie. Esto es un poco sucinta. Porque hace mucho tiempo que tenemos esta casita. Aquí tenemos un amueblado. Muy bonito. Esto es nuestro... Muy bonito. Esta es la vista de nuestra mamá. Muy bonito, ¿verdad? Que su mamá aprende a hacerlo. Que está muy bonito. Aquí tenemos una mesita con sus computadoras. Dos computadoras. Esta yo creo que es por ahí de los sesenta. Se hacían. Y esta es una computadora de la vida real. Aquí es un regalo. Se los vamos a dar a una muñeca que... Vamos a mandarlo a un... A un... A una escuelita. No me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo si era contra el cáncer de muñecas. Pero tú llevas tu pelito. Y te van a nacer una peluca para tus muñecas que están peloncitas. Entonces, pues, lo estamos guardando. Y el albergue es de Estados Unidos. ¡Ay, mi vida! Aquí está. Y ya veron si no estamos en Estados Unidos. Entonces, pues, ya estamos juntando nuestro dinero para que nos donen más peloncitas. Y podamos más y más hacer más pelito. Y nos hagan a nuestra muñequita peloncita que queremos recuperarla. Y también... Ya vamos a subir al cuarto de las nenas. ¡Uy! ¡Subó! Nuestra casa no es de levado. Así que, miren. Aquí tenemos una cama. Esta mantita la hizo mi hermana, Tania. La hizo con ella, con sus propias manos. En donde ella va y teje. Y aquí está una camita que la compró mi mamá en el centro de Mérida, de México. Muy bonita. Está muy alconchadita. Y... Está muy bonita, ¿verdad? Entonces, está aquí la mantita. Por aquí tenemos otra camita. Porque tenemos varias muñequitas muy chiquitas dentro de su camita. Aquí está su cajoncito. Es más o menos una casita de muñecas, pero muy rarita. Una bocinita. Otra... Otra... Otro... Otra cama. Otra cama. Porque les digo que tenemos muchas muñecas. Como las que acabo de tirar. Y acá está su juguetero. Aquí tenemos nuestra cosita de muñecas de las bardes pequeñas. Aquí está. Aquí tenemos a Elsa y a Aurora. A Elsa. A Anna, perdón. A Anna y a Aurora. A ver, sácala. Para que lo vean. ¿Está esa? Es Anna. Anna, Anna. Me confundo porque tenemos la muñequita de Elsa y entonces ya me confundo. Y aquí está ahora Aurora. ¡Ay! Así te llamas, Aurora. Y... Aquí tenemos unas llamas donde entrenamos a nuestros perritos. A ver, hazlo con el gatito. Habla aquí. Miren, así va. Pone. Y... ¡Wii! Y se quemó. Y listo. Así, miren, pasa. Y lo tiro y lo tira y hoy los entrenamos. ¿Y en dónde compraste esa de quemadora? ¡Miau, miau, 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 miau! ¡En Estados Unidos! Si ustedes son de Estados Unidos van a conseguir todos estos juguetitos. Porque allí los traímos desde México. Y puede ser que un día vayamos y les mostremos toda nuestra casa de Estados Unidos. Porque nuestra casa es más grande que esta. Entonces, bueno, pues, miren. ¡Wiii! Ya no, ya ganó. ¡Wiii! ¡Pasó! Y bueno, aquí está. Y aquí tenemos sombreritos, más cositas y más cositas que todavía no puedo. Pero, ahora vamos de la parte de atrás. ¡Ay, no lo voy a poner! Voy a mostrar qué hay. Acá hay una silla. ¿Una silla? ¿Una silla? Y nos muestra. Miren, aquí está su comidita de nuestro perro. ¡Ja, ja, ja! ¡Canelita! ¡Es un huesito! ¡Ja, ja! ¡Es un huesito! Y tenemos muchas más cosas tiradas. Y de esta parte... Esta parte de su entrada... ¡Uy! Su puerta. Y como pueden ver, nuestra casa está muy grande. Y miren, aquí está la casa que nos compraron hace muy poquito tiempo. Es nuestro patio, ¿no? Como nuestro patio. Pero aquí podría ser la cabaña. No sé si ponerla en casa o cabaña. Miren. Aquí está. Ustedes pongan comentarios. Comentarios. Bien. Ustedes van a poner comentarios si quieren que sea cabaña. Si quieren que sea casa. O otro tipo de cosas. Hay muchas ideas que ustedes pueden decir. ¡Ah! Quiero que sea la cabaña. Y los que tengan más, vamos a elegir esa suscripción. ¿Vale? Pues bueno. Y necesito que nos digan ya. Porque les voy a decir algo. Para que ya empecemos a nombrar las cositas. Y bueno. Como pueden ver. Muestra casa. Llega a mi cuello. Y se puede quitar este. Esto. Ajá. Ahí está. ¿Vale? Quítalo. Y se puede hacer una casa de dos pisos. Ajá. Pero sin techo, ¿no? Ajá. Ahí está. Véanlo. Ah, no. Sí tiene techo. ¡Vean eso! Miren. Miren, me estoy haciendo pesas. Y aparece esa casita que nos compraron. La casita esa de... De marzo. Que era de plástico. Donde tú te metías. Miren. También es mi casa. También es mi casa. Ay. Estoy durmiendo. Ya me voy. Y vamos a presentar esto. Que acá hay más juguetes. Tranquila, tranquila, Camila. En otro video lo vamos a hacer. Bueno, chicos. Ya nos vamos. Porque rapidito hicimos este videito. Y entonces... Suscríban. Like, like, like. Favoritos. ¡Wiii! A Barbie Belleza. Espero que les haya gustado este video. Y vamos a hacer otro video. Donde mostramos todo nuestro cuarto. ¡Bye! De México. De México. Porque en Estados Unidos es más grande. Y más grande. Y otro día les voy a enseñar nuestro cuarto. ¡Bye!